Tema del Día Bueno, ministro, ¿cuáles son esas medidas que se están generando teniendo en cuenta la afectación que ha obligado al cierre de la vía central que conecta a Bogotá con Villavicencio posterior a la emergencia? Bueno, el día de ayer autoridades civiles y militares junto a un concesionario y equipo de la ANI del Ministerio y DITRA han estado obviamente atendiendo la emergencia, la atención a víctimas y el acompañamiento busca desaparecer junto con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Ya tenemos una disposición de puentes metálicos para restablecer en esta que está todas las afectaciones que tuvimos, que literalmente perdimos dos estructuras de más de 50 metros que sugieren una instalación de infraestructura temporal. Esto con la finalidad de restablecer muy rápido las concesiones de tráfico mientras se diseñan, digamos, los puentes definitivos que obviamente deberán tener los diseños mucho más detallados, pero habilitamos el paso. Esperamos evaluar con el concesionario y el equipo de la Unidad de Gestión de Riesgos la rapidez con la que podamos restablecer estas condiciones. Adicionalmente para los viajeros, se ha habilitado por parte de Aero Civil un acompañamiento con las aerolíneas que habitualmente prestan servicios junto a Zatena para reforzar los viajes y las frecuencias en estas dos o tres semanas mientras establece el tráfico. Eso obviamente implica que ellos reorganicen su flota al interior y muevan de otros despachos que puedan tener menor frecuencia aerolíneas para habilitar estos servicios. El día de ayer nos comunicamos con ellos y están ya trabajando para organizar esa logística. Asimismo, las empresas intermunicipales aumentaron frecuencias, están utilizando las vías alternas que tenemos por el CISGAL Secreto y también por Sogamoso y Agua Sur. Y adicionalmente, estamos obviamente teniendo un acompañamiento de superintendencia frente al costo de los pasajes, que implica obviamente mayores recorridos. Y en el tema de Aero Civil para efectivamente revisar la franja de costos en la que se están moviendo estos parámetros. Ministro, bueno, sabemos que es una situación que por supuesto no se esperaba, que va a tomar sus días. Usted acaba de hablar de una instalación de unos puentes metálicos. Estamos hablando de esos puentes militares temporales que van a ser instalados en los próximos días. Y esto, ¿cuánto tiempo podría tomar para que esos puentes temporales podrían estar habilitados para el paso de la gente? Es justamente lo que estamos revisando en este momento. Estamos llegando hasta que acá para verificar con el concesorario y con la disposición de los desplazamientos de estos elementos, cuánto podría tardar esa instalación. Hay que verificar la condición de cimentación. Si las pilas en las que estaban instaladas las estructuras anteriores se mantienen indenes, podríamos acelerar el ejercicio. Si estas pilas fueron afectadas por efecto de la avalancha, implica un proceso y un tiempo adicional que esperamos resolver en la reunión de esta mañana. Y acordar un cronograma que obviamente implica el desplazamiento de estas estructuras, su instalación y la puesta en servicio que esperamos habilitar antes de tres semanas. Esto como medida temporal. Ministro Camargo, quisiera preguntarle por un tema en específico que son las vías alternas que usted acaba de mencionar. ¿Por estas vías alternas pueden transitar cualquier tipo de vehículo o hay restricción de paso de algún tipo de vehículo? Digamos que en la vía Sogamoso-Agua Azul no hay restricción de carga. En la del secreto del Cisga se ha habilitado el paso de carga de manera diurna. Ahí la recomendación es atender las instrucciones de las autoridades de tránsito, las restricciones que existan de capacidad en algunos carriles por efecto justamente de condiciones topográficas. En el caso de la vía del secreto del Cisga, pues es una vía que no tiene la capacidad suficiente para en algunas curvaturas en el encuentro de dos vehículos. Y en el caso de la vía de Sogamoso-Agua Azul, tenemos una afectación de banca en la zona de kilómetro 78 que sugiere o obliga, digamos, a la reducción a un carril. Paso controlado, pero en el resto de la vía estamos operando en condiciones normales. Ministro Camargo, sé que usted ya en ese resumen general que nos hacía al comienzo sobre las acciones que se están tomando desde el punto de vista de transporte, lo mencionaba, pero para precisarlo y esto porque realmente es un tema de interés general y es el tema de la alternativa de transporte aéreo. Entonces, ¿la aerolínea o las aerolíneas que vuelan desde Bogotá hasta Villavicencio y viceversa se comprometen a congelar sus tiquetes, el costo de sus tiquetes? Sí, avión de caseteras desinflaje tienen, digamos, unos techos tarifarios que ya está verificando la autoridad aérea que es Aero Civil y adicionalmente el aumento de frecuencias. Como les precisaba, eso implica que ellos muevan parte de su flota, es un ejercicio que tiene que ver obviamente con la disposición de una mejor ocupación de las tiquetes disponibles, porque no pueden inmediatamente traer TOTA de otros lugares, eso tiene más implicaciones para la llegada de la viva. Entonces, con la misma flota, reorganizan al interior de sus empresas algunos vuelos, priorizan unos, estresan algunas de las frecuencias y eso nos permitirá habilitar una capacidad adicional que debería estarse poniendo en disposición entre hoy y el viernes. Es un ejercicio que desde ayer se puso en marcha entre Aero Civil y Estado de Aero Civil. Ministro William Camargo, sabemos ya usted nos decía, están en camino en este momento allí a la zona que Tame, queremos entonces agradecerle por estos minutos, por su atención y estaremos muy atentos de informar las acciones que desde el Gobierno Nacional se sigan acompañando allí a la población afectada. Muchas gracias y buena jornada. Muchas gracias, un tema adicional. Tenemos ya un censo, 1.400 niños afectados, ya estamos con la ministra verificando que puedan tener clases remotas y la disposición de alimentación escolar en formato canasta educativa que se les dispone, digamos, a sus viviendas para generar una mínima afectación en los niños que también son, de alguna manera, afectados por esta situación. Ah, bueno, usted nos está dando un dato adicional allí que no es menor, no es un dato menor. 1.400 niños afectados, el Gobierno Nacional llega con atención para ellos. Es un trabajo que estamos articulando ya con la ministra de Educación y que esperamos poner ya en conocimiento de gobernadores y autoridades locales para tranquilizarlo frente a la disposición de esta atención con los equipos que tenemos en territorio por parte del Ministerio de Educación. Pues bien, ministro, muchas gracias. Importante además eso, ¿no? En estos escenarios lamentables de calamidad como el que se genera allí en Ketame, es muy importante la articulación, el trabajo interinstitucional de las entidades del Estado y del Gobierno Nacional porque al final lo que importa es llevarle acompañamiento y asistencia a los afectados. Ministro, gracias. Yo, Juan, buenos días y estaremos informando las condiciones cambiantes que se presenten en el corredor. Ahí estaremos atentos. Ustedes mismos están haciendo ese recorrido por tierra a Ketame y además es la mejor manera de verificar el estado de la vía. Exactamente. Que el ministro de Transportes recorra las vías para mirar cómo están las condiciones de transporte para llegar hasta allí, aunque ya nos deja claro entonces la situación de vías alternas. ¿Podemos repasar las vías alternas en este momento que las teníamos ahí preparadas? Ya nos vamos a ir a San Andrés 635 porque esto es casi que un servicio... Total. Ahí está. Mírenlas ustedes. Es una vía que se está viendo demasiado afectada y que además hay que tener en cuenta que también el tema económico, ¿no? El paso de alimentos, ya se ha anunciado también que se pueden aumentar los precios en el tema del huevo, de pollo, del arroz. Hay una gran afectación también económica, por eso es importante que ustedes tengan presentes estas rutas alternas Bogotá-Villavicencio para, si tienen que tomar ese tramo, pues saber por dónde pueden tomar vías. Importante, vías alternas, vehículos livianos, Bogotá, Cisga, Guateque, San Luis de Gaceno, El Secreto, Algarrobo, Villanueva, Barranca, Paratebueno, Cumaral, Restrepo, Villavicencio. Son las vías que están permitidas para el paso de vehículos livianos. Todo tipo de vehículo con paso restringido, Bogotá, Cisga, Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso, Agua Azul, Monterrey, Algarrobo, Villanueva, Barranca, Paratebueno, Cumaral, Restrepo y Villavicencio. Esta es una información para todas aquellas personas que transiten por esta vía, por estas vías de Colombia, teniendo en cuenta la situación de emergencia y de calamidad pública que se está presentando luego de esta tragedia. Colombia es que estamos con las familias de las víctimas, de los desaparecidos, en un censo importante que entrega también el ministro de Transporte sobre los niños y niñas de esta zona del país. Son 1.400 niños los afectados. Es decir, haciendo ese censo de familias, se encontraron que 1.400 niños dentro de esas familias afectadas iban a recibir una atención especial, una asistencia alimentaria. Por estos días también es importante reiterar el tema que ya estaba diciendo también o había informado recientemente la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el director Olmedo López, se van a entregar un subsidio de 500 mil pesos para riendo a las familias que lo perdieron todo, porque son un poco más de 20 viviendas las que quedaron absolutamente destruidas al paso voraz de esa avalancha que sobre las 11 de la mañana de ayer martes sorprendió a los habitantes del corregimiento del Naranjal allí en Quetame. Nos está atendiendo a esta hora Jorge Díaz, el director de la Defensa Civil en el Departamento del Meta, para que nos cuente cómo se han reanudado las labores de búsqueda a esta hora tras esta triste tragedia. Nos tiene realmente muy golpeado lo sucedido en Quetame, 15 víctimas mortales, entre ellos muchos niños. Muchas gracias, director, por atendernos. Buenos días. Usted sigue allí en la zona de la emergencia, ¿no? Sí, sí, perfecto, don Alcanzo. Don Jorge, estamos ya al aire. Le saluda Johan Rendón. Cuéntenos cuál es la situación a esta hora. El día de ayer hizo presencia el doctor Olmedo, que es el director de la Unidad Nacional de Dirección del Riesgo, director nacional de la Defensa Civil Colombiana, el doctor Martín Nieto, donde se llegó a la conclusión de instalar un puesto de mando unificado para articular y coordinar milimétricamente todas las actividades, todo el trabajo del día de hoy. Pues ayer a las 7 de la noche, la maquinaria terminaron de retirar todos los escombros, las piedras, el material que se cayó. Y reiniciamos hoy a las 6 y 30 de la mañana las operaciones búsqueda y rescate por tierra, agua y aire. Por tierra, porque ya organizamos seis grupos, unos 120 socorristas en estos seis grupos para poder por tierra empezar a hacer barridos sobre las aguas del río Negro, el río Guayuriba en el Meta y el río Meta en el Meta. De tal manera que también vamos a contar si el tiempo nos favorece con un helicóptero UH-70 que va a hacer vuelo rasante sobre las aguas de estos afuentes hídricos con el fin de avistar algún cuerpo para poder rescatarlo en tierra, los organismos de socorro. Y de igual manera vamos a tener botes instuables que desactivaron las defensas civiles de los municipios de Acacía, Puerto López, Puerto Gaitán, con el fin de estar apoyando y sumándose a esta operación de búsqueda y rescate con estos botes inflables. En ese orden de idea y arreglón seguido, tenemos ya un balance hasta el momento de 14 personas fallecidas, 11 que ya el CTI hizo levantamiento de los cuerpos y el día de ayer terminó como a las 4 de la tarde, 11 aquí en la zona de impacto de la emergencia y dos que rescatamos allá sobre las aguas del río Guayuriba en Acacías para un total de 13 cuerpos y un cuerpo que de acuerdo a informaciones suministradas por las comunidades está flotando en las aguas del río Negro en Guayuriba. Pero ese cuerpo no lo hemos podido rescatar porque este río Negro es muy corrientoso, tiene mucha fuerza, mucha piedra. La mayoría de las personas ahogadas la encontramos con fracturas de cráneo y desnudas. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo grande para rescatar el cuerpo que fue avistado en estas aguas del río Negro. Claro, claro, se entiende la situación dramática, el relato que usted nos hace, coronel. Para precisar entonces esos datos que son oportunos, entregar como información de interés, 14 fallecidos, ¿las labores continúan porque se estima que puede haber cuántas personas desaparecidas? Es cierto, tenemos una preocupación inmensa, John, porque no hemos cuantificado las personas desaparecidas. Nos elaboramos una estrategia en el día de ayer para conformar otros grupos que hicieran un barrido y verificación en las viviendas que estaban ocupadas y que esta fuerte corriente de tres quebradas que formaron una avenida torrencial de piedra y lodo, pues prácticamente esas viviendas estamos identificando quiénes estaban ocupando estas viviendas para poder caracterizar las personas y empezar a organizar para poder establecer a ciencia cierta cuántas son las personas desaparecidas. Esa labor lo estamos haciendo con los bomberos, Curroa, Defensa Civil, el apoyo de la Policía Nacional y nuestro glorioso Ejército Nacional que se sumó en el día de ayer como un pelotón del Batallón Albán. Pero estamos todas las instituciones que integramos los consejos municipales y departamentales de gestión de riesgo trabajando en equipo. No vamos a terminar hasta que no rescatemos el último cuerpo que de acuerdo a los familiares está desaparecido. Eso yo creo que es lo fundamental ahora, la consigna, y ustedes sé que así lo tienen claro, no descansar hasta que haya certeza de haber encontrado a todas las personas desaparecidas, que esa preocupación que ahora mismo hay allí en el ambiente de no tener con exactitud cuántas personas están desaparecidas, pues pueda concretarse. Coronel, le enviamos un saludo y a través suyo a todos los rescatistas de los diferentes organismos de socorro, a nuestros policías, soldados, bomberos que están allí participando en las labores de búsqueda, todo el éxito en este trabajo, en esta ardua labor, y los seguiremos molestando. Gracias por estos minutos y que sea una buena jornada, entre comillas digo una buena jornada en medio de la tragedia. Muchas gracias. Muy amable John, muy amable y le deseo un feliz día y gracias por el espacio.